La cultura de cualquier municipio, en este caso de Linares, forma parte de un importante potencial económico, pero sobre todo turístico. Y bueno, pues en ese sentido, Linares tiene eventos culturales importantes como para que sean un reclamo, no solo para los ciudadanos de Linares, sino también para todas aquellas personas que nos visitan y que escogen este tipo de programación para aprovechar y venir a Linares, a la ciudad. Pues por ejemplo, te puedo hablar de la Semana Santa, sin ir más lejos. La Semana Santa es un acontecimiento no solo con un matiz cofrade religioso, sino sobre todo porque tiene una singularidad, entre otras, que son nuestras bandas de cabecera, que nos hace únicos, y bueno, también el valor patrimonial que tiene la mayoría de los pasos que recorren las calles de la ciudad durante la Semana Grande. Entonces, bueno, pues un acontecimiento que forma gran parte de la programación de la ciudad y que sirve como reclamo turístico. También, por ejemplo, te puedo hablar del FIMAE, un festival cultural importante que cada vez está cogiendo más entidad y que está dotado de actividades en los diversos espacios de la ciudad, en espacios, por tanto, del Teatro Cervantes, del Museo de Fundación Andrés Segovia, y que, bueno, que afortunadamente logra llenar el aforo de estos espacios con eventos culturales de las distintas disciplinas de un nivel bastante alto. Las Tarantas, que este año ya hemos celebrado la edición número 58 y que año tras año, pues que va adquiriendo un poquito más de nivel y que, bueno, que forma parte también de lo que es el patrimonio inmaterial, con ese cante tan arraigado a lo que forma nuestros orígenes más cercanos. Bueno, nuestras ferias, nuestra cultura taurina, Linaria es una ciudad muy taurina y que también, pues, sirve, sirve como reclamo turístico para que nos vengan a visitar y vengan a conocer un poquito más nuestra ciudad. Y, bueno, en términos generales, pues, Linares tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que enseñar. Hay muchas cosas, pues, descubrir en nuestra ciudad a nivel, como digo, tanto de museos como de eventos culturales, eventos turísticos, las ferias, nuestras fiestas ibero-romanas, el yacimiento de Cástulo. Por otro lado, también nuestra hostelería, nuestro comercio local, nuestro paseo de Linarejo, nuestros espacios abiertos, que dotan a la ciudad de un sitio, pues, en el que hay mucho que descubrir, hay mucho por lo que disfrutar. Tenemos mucho por lo que Linares nos podemos sentir orgullosos. Y, bueno, porque Linares es una ciudad que interesa mucho y que enamora. La gastronomía de Linares, pues, nos hace únicos y es un reclamo más para que, pues, pues, multitud de visitantes vengan expresamente con la idea de recorrer nuestros bares, nuestras tabernas, restaurantes y llevarse un grato recuerdo y un grato sabor de todo lo que pueden disfrutar en estos sitios.